El aire permanece inmóvil y yo soy cazador. Assassin's Creed Rogue es un juego raro. Puedes odiarlo o amarlo y ambas posturas tendrán sus razones. En mi caso me encuentro en un punto medio. El juego es bueno, es muy bueno realmente. Aclara muchas cosas que quedaban abiertas a la interpretación en Assassin's Creed 3 y 4. A la vez es un calco absoluto de Black Flag con los mapas del tercer juego. Cosa que puede molestar bastante, pero hey, esos dos eran juegazos así que, ¿qué más da? Por cada pro y contra hay un pero. Por eso considero que es un juego difícil de analizar. Para mí, el mayor pero lo veo en su protagonista. Jay es un buen personaje, pero considero que podría haber sido mucho más de lo que fue. ¿Mis argumentos? Te invito a que me acompañes en este viaje en las colonias británicas durante la Guerra de los Siete Años. Acompáñame a conocer la historia de J. Patrick Cormack. Voy a decirlo directamente. Assassin's Creed Road debería haber durado mucho más. Esta es la historia de un hombre que traiciona todo lo que le han enseñado durante siete de sus 24 años. Una cosa así no se hace de un día para el otro, por más evento traumático que haya vivido. Y sí, es cierto que no se pasa al bando de los templarios automáticamente. Tiene sus dilemas internos al tener que matar a sus antiguos aliados. Pero una historia como esta debería ser mucho más reflexiva. Tendría que haber desarrollado mucho más esos dilemas mentales de Jake. Y por eso necesitaba durar más. Ponte en su lugar. Todo lo que alguna vez creías se hace pedazo frente a ti. Te encuentras en la situación de tener que matar a tu mejor amigo y a todos tus antiguos compañeros y maestros. Es un aprieto psicológico importante, ¿no? Piensa en el caso de Snake en Metal Gear Solid 3, que presenta una situación muy similar. ¿Cuál es la historia entre tú y el boss? Ella era como una madre y mi maestro. Hace 10 años vivimos y murimos juntos, no lo podías entender. ¿Y crees que la puedes matar ahora? Esa es tu misión, ¿no? Asasinar al boss. En el caso de Snake se despierta en la casa de los Finnegan, estos son atacados por unos bandidos, que resulta, trabajan para la orden de los asesinos. Investigas un poco y ves que estos bandidos están metidos en la trata de personas. Poco después llega el coronel Monroe, quien, un momento. ¿Esclavistas? ¿Trabajando con los asesinos? En entregas previas, la orden ya había trabajado con diferentes bandas criminales, como los ladrones y los mercenarios. Pero nunca en la vida podrían afiliarse con esclavistas, pues va totalmente en contra de los principios de la orden. Luego de la reforma del credo dada por Altair, el principal objetivo de los asesinos seguirá siendo la búsqueda de la paz. Pero esta vez, a través de la libertad y de la justicia. ¿Cómo entonces van a afiliarse con esclavistas? En el propio Assassin's Creed Rogue, dicen que Adewale es la personificación de los ideales de los asesinos. Una persona negra que se liberó del yugo de la esclavitud. Ese es Adewale. Era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las Indias. Ese hombre es la viva imagen de la hermandad. Ya veo. ¿No tenían una forma más coherente de mostrar que los asesinos no son tan buenos y que las cosas no son ni blanco ni negro? Se me ocurre una forma mucho más inteligente de tratar esto. Y que, de hecho, ocurrió dentro de la misma saga, solo un año después. En Assassin's Creed Syndicate, controlamos a Jacob, quien se ocupará de acabar con los magnates templarios al servicio de Crawford Starric. Y a Evie, quien se centrará más en encontrar el fragmento del Edén escondido en Londres. Cada vez que matamos a un objetivo con Jacob, en la siguiente secuencia, vemos las consecuencias de nuestros actos a través de Evie. Por ejemplo, en un caso debemos acabar con el médico John Ellison, quien vendía un jarabe, entre comillas, milagroso, que resultaba sumamente adictivo y, por ende, generaba enormes ingresos a Starric a costa de la salud de la gente menos privilegiada. Sin embargo, luego de matarlo, resulta que el asilo de ancianos del que Ellison era dueño, termina cerrando. La atención médica se convirtió en un completo caos y, por mucho tiempo, la gente no podía acceder a verdaderas medicinas, pues no tenían un representante de la burguesía para que comprara esos medicamentos. ¿No podían mostrar la otra cara de la moneda de una forma más ingeniosa como esta? ¿Y que, sobre todo, tenga sentido con lo que los asesinos representan? Por eso digo que este juego debía haber durado más, para desarrollar la trama como corresponde a los personajes y, sobre todo, el duelo interno y filosófico del protagonista. En vez de simplemente reducirlo a, viví un evento súper traumático y por eso me cambio de bando. Bueno, supongo que el sacar un juego al año tenía sus consecuencias y, de hecho, este fue un lanzamiento menor aquel año, ya que la entrega importante en 2014 fue Unity. Pero bueno, también debería dejar de pensar en qué me hubiese gustado que fuese esta historia y concentrarme en lo que finalmente fue. Así que vamos a hablar del protagonista, pues quitando los defectos que acabo de mencionar, J. Patrick Cormack es un personaje muy, pero que muy interesante. Esos son los preceptos del credo, los principios que regían mi vida. Entonces yo era joven, la guerra de los siete años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro, ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shea Patrick Cormack. Esta es mi historia. ¿Está justificado el cambio de bando de Shea? Desde el principio, e incluso en los trailers promocionales del juego, ya se nota que no presenta demasiado interés en las enseñanzas del credo, por lo que es comprensible que los deje de lado con más facilidad de lo que lo haría, por ejemplo, Liam, su mejor amigo, el cual es devoto a Aquiles y a la hermandad. Para él, los asesinos son su vida, y por eso nos sirve para percibir el enorme contraste entre ambos colegas. La personalidad de Shea es la de alguien bastante despreocupado. Si bien demuestra en ciertas ocasiones que desea ser más reconocido como un igual dentro de la orden, y sobre todo por Aquiles, también pasa que él no pone mucho de su parte para hacer que los demás noten ese interés. Irónicamente, su pícara personalidad dará un giro de despreocupado. considerando tu conocimiento actual del lugar, te encargo esta tarea. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hallar el templo de los precursores, y allí el fragmento del Edén. ¡Tú me has hecho matar inocentes! ¡No dejaré que vuelva a ocurrir! El cambio de Shea es brutal. No es que se vuelva un amargado específicamente, pero a partir de ese fatídico día, se mostrará mucho más centrado en su nuevo credo. Pero para eso, deberán pasar varios meses. Algo que me gusta de este juego, es que el cambio de asesino a templario de Shea, no es automático. A pesar de que ya no esté de acuerdo con la hermandad, ni sus actos, eso no quiere decir que piense que los templarios son los buenos. De hecho, en su primer encuentro con uno, se pone en la defensiva. ¿Qué le importa? Sus casacas rojas no son más que terratenientes. Los ciudadanos de aquí están sudando para ganarse el pan. No lo culpo por tener esa impresión. Poca ayuda han prestado algunos de mis camaradas. Pero mi visión es diferente. ¿Sí? ¿Cuál es? No importa. Quiero que estos colonos prosperen y estén a salvo. Noble discurso. Cosa que es entendible, pues durante años, le han enseñado que los templarios son los malos de la historia. Pongámonos por un momento en los zapatos de Shea. El joven acaba de hacer un acto de traición imperdonable para la hermandad. Su gente jamás volverá a confiar en él, y ahora mismo, no tiene a nadie en el mundo. En ese momento, aparece una pareja de ancianos quienes le salvan la vida y lo hospedan durante meses. De ese matrimonio tan gentil, nació nada menos que un templario. Luego de esto, la primera persona que lo ayuda y que se convierte en su único amigo y aliado en el mundo, también resulta ser un templario. Todo eso, sumado al incidente de Portugal, y al ver las actividades en las que su antigua orden está involucrada, hace comprensible que empiece a considerar a los templarios como una opción. El coronel me parece un hombre honrado. Alguien que se esfuerza en hacer lo correcto. Y puede que tenga razón. Con todo lo ocurrido. Con todo lo que he hecho. No puedo cambiar el pasado. Pero quizá el futuro me esté esperando aquí. Y quizá, solo quizá, pueda hacer lo correcto por una vez. Se percibe a lo largo del juego que Shea está mucho más comprometido con la causa templaria de lo que nunca estuvo con los ideales del credo asesino. Como ya dije antes, su actitud en la hacienda Davenport no era precisamente la de alguien muy responsable. Pero una vez se cambia de bando, adquiere una determinación que lo acompañaría hasta el final de sus días. Es como si Shea hubiese encontrado su propósito en la vida a través de Heitam y compañía. Es como si nunca hubiese estado del todo cómodo con los asesinos. Que nunca hubiese sido su lugar en el mundo. Y que una vez tomado parte en el bando contrario, hubiese encontrado su misión verdadera. El cambio de Shea se nota incluso en su aspecto físico. Mientras que con los asesinos mostraba un aspecto desalineado. Con los templarios se presentará mucho más prolijo y arreglado. Incluso esto podría ejemplificar la visión templaria. Los asesinos que luchan por la libertad. Cosa que los templarios lo ven como nada más que anarquía y desorden. Y los templarios van tras el orden y el propósito. Es como si Shea siempre hubiese tenido la mentalidad más acorde con la ideología templaria. Solo que nunca lo supo y se dejó guiar por lo que sus mentores le enseñaron. Algo que sí estuvo en Shea antes y después del incidente de Lisboa fue su buen corazón. Desde el comienzo siempre buscó hacer del mundo un lugar mejor. Solo que antes creía que la forma de conseguirlo era a través de la lucha de los asesinos. Y luego se convenció que lo que realmente conseguiría la paz era la misión de los templarios. Su corazón noble y sus buenas intenciones de cambiar el mundo se hacen notar incluso en el final del juego. Cuando Heitam está a punto de matar a Aquiles y darle fin a la hermandad de la colonia. Y hay tres aspectos más en los que quiero profundizar sobre el joven Cormac. Su determinación y compromiso con la causa. Su dilema moral. Y la influencia que tuvo en la historia de Assassin's Creed. Cuando Shea provoca el desastre de Lisboa, tocando el yacimiento de los precursores. La culpa se apodera del joven quien buscará arreglar sus errores a cualquier costo. Aún si eso implica enemistarse de todos sus seres queridos. Ya no hay vuelta atrás. Así, en contra de los deseos de su mentor, Cormac roba el manuscrito de los precursores para que los asesinos no puedan encontrar otro yacimiento. Acorrelado por sus antiguos compañeros, el joven decide que su deber es más importante que su propia vida. No dejaré que vuelva a ocurrir con todas las almas perdidas. Una más apenas importa. Aquí se ve claramente la determinación de Shea. El joven Cormac pondrá como objetivo a lo largo de su vida asegurarse de que nadie pueda hallar ningún otro de los yacimientos. Para de ese modo intentar enmendar todas las muertes ocasionadas por su error aquel día. Cosa que incluso llegará a ocuparle toda la vida. Aunque la búsqueda de los yacimientos de los precursores haya acabado, quiero la caja. Búscala en la orden de los templarios. Y tráimela. Podría estar en cualquier lugar ahora. Me llevará años encontrarla. Quizá toda la vida. ¿Aceptas el desafío? Sí. Este compromiso le traerá un conflicto moral, pues para llevar a cabo su labor, deberá enfrentarse a sus antiguos camaradas. Con algunos, no será tan grave, pues no tenía un lazo tan fuerte establecido. Con otros, en cambio, será demoledor. Incluso, casos como a De Wale le traerán un gran dilema, pues si bien no tenía un gran lazo establecido, si era un hombre por el que tenía un respeto incalculable. Nuestro Kenway se empeña en destruir a De Wale. ¿Y tú no? Es un hombre muy poderoso y un símbolo de esperanza para los asesinos. Desde luego eliminarlo haría temblar sus cimientos. Sí, lo sé. Pero no me parece bien. Es un buen hombre, Gist. Y justo que mencionamos a De Wale. Shay es quizá uno de los personajes que más ha influido en la historia de Assassin's Creed. No debería sorprender, pues Rogue fue una entrega que sirvió para despejar dudas que habían quedado entre Assassin's Creed 4 y 3. ¿Qué había pasado con a De Wale luego de Black Flag y Freedom Cry? ¿Qué hizo Haytan y Sworden en todos los años que Connor era un niño? ¿Cómo cayó la hermandad de las colonias? Y sobre todo, ¿qué le había pasado a Aquiles para que perdiera tanto la fe en la lucha de los asesinos? La respuesta a todas esas preguntas es J. Patrick Cormack. Y el caso más evidente es el asesinato del padre de Arno, que desencadenaría gran parte de los acontecimientos ocurridos en Assassin's Creed Unity. Es muy irónico que a pesar de protagonizar un título secundario de la saga, Shay sea uno de los personajes más importantes de la franquicia de Ubisoft. No solo dentro de la orden, Shay ha forjado indirectamente gran parte de la historia del siglo XVIII, hablando por supuesto dentro del universo de Assassin's Creed. Sin él, el dominio de los templarios sobre las colonias nunca hubiese sido tan contundente. Sin él, los británicos nunca hubiesen aplastado a los franceses en la Guerra de los Siete Años. Sin él, Aquiles habría muerto y por lo tanto, Connor nunca se hubiese unido a la orden y en consecuencia jamás hubiese apoyado al general Washington a ganar la Guerra de la Independencia. Y sin él, Arno nunca hubiese tomado un papel tan activo en la Revolución Francesa, de la cual fue un factor importantísimo. Haciendo este análisis, me he dado cuenta de que, a pesar de que Rogue tenga muchas cosas cuestionables, su protagonista ha sido un elemento clave dentro de la saga. Un personaje que tiene muchos aspectos interesantes y, bueno, ha dado para llenar prácticamente 20 minutos de video hablando exclusivamente de él. Algo bien tuvo que haber hecho, si no, no hay otra explicación. Todo eso significa el templario del rito americano. Shea Patrick Cormack Que el padre del entendimiento nos guíe a todos. Que el padre del entendimiento nos guíe a todos.